¿Qué clase de juego es este? Juego extraño... Emoji... Fijo. Bienvenido al juego secreto. Este juego sigue todas las reglas de Roblox y no rompe ninguna de ellas. Y no se beneficia de engañar o estafar a los jugadores y no promete nada para Robux. Tiene 4000 votos y el 48% es positivo. Pero a mí me extraña, eh. Este juego extraño a mí me extraña. Vamos a probarlo. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo que todavía no me sigues en mi Instagram? En mi Instagram podrás encontrar clips épicos y también es por donde aviso que voy a estar en directo. Y ahora también cuento con un servidor de Discord el cual ya hay mucha gente y también distintos canales de juegos, chats. Hay un chat donde podemos subir memes, chats donde puedes hablar con otra gente y jugar distintos juegos. Y también por Discord automáticamente que yo suba un video o directo notificará por uno de los canales de Discord. Así que no esperes más y sígueme, ambos links estarán debajo de la descripción. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Termina el lobby para entrar. Saltar al final. Menos mal que no tiene Robux esto, eh. Termina el lobby para una sorpresa. ¿Y esta qué es? Kutsen. Interactuar. ¡Epa, epa, epa! No, no, no. No, todo te cobran acá. Menos mal que... Che, ¿y esto? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ok, tengo que ir subiendo. ¡Let's go! ¡Vamos! Ah, eh... El piso se va, ok. ¡Uy, llegué, llegué, llegué! Menos mal, eh. No me había percatado de la situación. Ok, un furro. ¡Qué bien, eh! Cada vez esto se pone más raro, más extraño, ¿no? Digamos. Che, ese ruidito me altera. Casi, casi me matan, digo. Pero qué hijo... Amigos, somos un montón, eh. Como que... A ver si se ponen las pilas. ¿Todos quieren descubrir el secreto? La pu... Soy malísimo. Soy malisísimo. En serio, me muero por todo. Y encima del ruidito ese me altera. ¿No hay una manera de mutear ese sonido? ¿Qué hago jugando de esto, hermano? ¿Qué hago jugando de esto? Yo ya voy a la universidad. Por Dios. Bien, 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 bien. Ok. Ya está. Ya hace una. Listo. Gracias al de amarillo. Gracias. Y el este. Vamos, vamos. Nos ayuda, ok. Hay furros por todos lados. Y acá hay más furros todavía. Me caí. WTF. No me digas que me bugeé. Ok. No, malísimo ese. Ese peor que yo. Ah. Eh... Uh, no. Che, está re complicado. Para, gira así siempre. Bueno, no hago primero, crack. Ah, mira, gira menos. No, la... ¿Cuánto dura esto, boludo? Para que... No, es re difícil, boludo. Si no puedo pasar esta parte, ¿cómo voy a pasar lo siguiente? Hay uno que piso arriba. Ahí va. Ahí va, eh. Para. Va igual si te pones en el medio. No, no. Como que no funciona tanto igual. Qué pesado ese ruido. Hay que hacerlo sin pesar esto. Bien. Bien, 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 bien. Qué cebado que soy. Soy el parkuriano man. ¿Ya está? ¿Ya llegué al final? Interactuar. ¿Por qué? ¿Ya está? ¿Es esto? A ver. Interactuar con gatita. No, no, no. Yo no quiero interactuar con nadie. No, pero acá todas te piden comprar. Ah, o sea, es... Ah, mirá vos. Pero totalmente estafado. O sea, el video más corto de mi puta vida. O sea, te ponen esta parte totalmente complicada de pasar y después tienes que pagar encima 50 Robux. A ver, muchachos, esto está muy mal, eh. Esto está muy mal. Yo no sé lo que mostrará, ¿no? Pero vos ponete a pensar que estos no deben tener ni 5 años, boludo. Todo lo que están acá. No, este chabón pago. Está por pagar, eh. Literalmente. Está por pagar. O sea, vos te das cuenta que dice cut escena. ¿Qué significa? ¿Qué tan extraño puede ser esto, che? No sé, permitime dudar. Ah, igual creo que la mayoría no las compró. No las compró. Pero vos permitime que dude de esta situación. ¿Para qué será, no? ¿Para qué será, chabón? Bueno, el creador es un total mentiroso, man. 159.000 visitas tiene este juego. ¿Entendés eso? O sea, el creador debe estar forrado. No, mentira, no debe estar forrado, pero... Se forra con esto. Mirá toda esta gente que quiere saber del secreto, ¿no? Del secreto de sus ojos, porque la verdad que... Mirá toda la people que hay en este mapa. No, boludo. Bueno, en teoría ya no lo pasamos, ¿no? A ver. Yo me lo pasé, che. Ah, mi... 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 ¿Boludo? Boludo, qué mal que está este juego. Qué mal que está este juego. Ya sé que volví a salir y volví a entrar, pero mirá. Completa el lobby para entrar. Y mirá ahí adentro. ¿Se puede ver? Hay otra minuza. Y hay una cama. Y acá, ¿qué hay? Hay un furro. Y otra cama. Me gusta y favorito para entrar. Hay solo una cama. Muchachos. ¿Qué tiene en la cabeza el creador de este mapa? Yo me lo pregunto, ¿no? Porque, o sea... Vos ponete a pensar. Vos ponete a pensar, nomás. Son todos chicos. Yo... Eso supongo yo, ¿no? Capaz que hay alguien... Como de mi edad, también. Pero, hermano... Esto... Esto es un montón, ¿eh? Es un montón. Además de que es un estafador. Completamente, ¿eh? Todo sale Robux. No digo que lo tenga que poder gratis, ¿no? Por Dios. Lo que digo... Es que... Hermano. Este juego es totalmente extraño, posta. Este juego... Creo que rompe con las limitaciones, ¿eh? Con el reglamento. Me parece a mí. Si aún no he buscado por la CIA o por el FBI... Es porque no lo rompe. Andá a saber qué es. Pero yo que no puedo pagarlo. No tengo ni idea... Que habrá... En estas habitaciones. Y me parece... Algo... Eh... Bastante extraño. Pero bueno... Ya que, ¿no? O sea... De acá... Acá no pasó nada. Hay un montón de... De... De jugadores de Roblox jugando este mapa. Que andás a ver qué te darán de recompensa, ¿no? Pero bueno... Yo voy a dejar el video por acá. Este video es súper extraño para mí. Yo no sé qué voy a hacer con este video. Si lo voy a subir o no. Si lo subo... Bueno, no olviden dejar su like. Comentar. Compartir. Y suscribirse a mi canal de YouTube. Y a mi canal de TikTok. Muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.